El encanto de nuestro país nos permite disfrutar de una de sus maravillas, las cascadas. ¿Sabía usted que esa agua que cae sobre nuestro cuerpo tiene grandes beneficios para la salud? Estamos en la cascada Piedra Blanca. Sí, esta es la cascada de aquí de la provincia de Bolívar, en la cual estas cascadas son muy famosas, son, ¿cómo le podemos decir saludables? Estas son aguas, como las aguas termales que tienen en otros lugares, este es un lugar famoso. Dígame, es una cascada, ¿cuántos metros tiene aproximadamente? Esta tiene los 120 canales, aquí se hace el ascenso, aquí son, más acá abajo encontramos las cascadas, las mellizas, que son de los mismos senderos que... Mire, vamos aquí, el señor está que toma el agua, vea, esta agua milagrosa, cuénteme acerca de los beneficios de esta agua. Esta agua es 100% saludable, es natural, no es como por ejemplo puesto químico ni nada. Don Fabián, venga para acá, le voy a dar un estrechón de mano porque usted se va a meter a la cascada, yo estoy por aquí, ya estoy recibiendo el aire, si hubiera tenido ropa cerrada hubiera estado ahí. Ya, pues con mucho gusto vamos a ver cómo está el agua y a comprobar el frío. El doctor Miguel Cobos define este baño como una terapia de relajación con efectos curativos. Lo importante es que por ejemplo cuando una persona toma un baño es algo relajante, ¿no? Y si se está en medio de la naturaleza, todo lo que es la parte de la energía mismo, de la parte del sector donde está en esta cascada y el mismo baño, el recibir esto es muy relajante, ¿no? A los nervios, a su situación física, ¿no? Le va muy bien. La balneoterapia viene del latín baño, que significa un conjunto de terapias destinadas a curar enfermedades o conservar la salud. Esta huella es buena. ¿Para qué? Para los huesos, para componer el cuerpo. ¿Para qué? Para componerse el cuerpo, aquí se va ya más fresco. Se dice que ayuda a enfermedades como la artritis, enfermedades de la piel y dolores musculares. A eso como un complemento, así como hay muchos tipos de terapias que pueden ayudar a tener la paz, la tranquilidad y el relajamiento, ¿no? A veces estamos sumergidos en un mundo de estrés, de trabajo, de preocupaciones, de tantas cosas que eso nos ayudan a... Mejor dicho, nos perjudican en el sentido de desequilibrarnos emocionalmente y por ende nos ayuda, eso nos hace que el sistema inmunológico baje. La balneoterapia, agua que cura, el hecho de estar en la naturaleza nos libera del estrés, la rutina y el ruido de las grandes ciudades. Para el Club de la mañana, Pilar Vera.